amigas amigos de toda venezuela este mensaje va dirigido a todos mis compatriotas pero especialmente a la dirigencia de la resistencia y por supuesto al presidente juan guaidó mire esta es hora de grandes rectificaciones esto no se va a remediar y vamos a corregir los errores con una rueda de prensa y una fotografía peladiente donde aparezcamos y hablemos de unidad cuando la verdad verdad es que cada quien anda por su lado esta es una cuestión de estrategia asumir una estrategia con determinación sin vacilaciones asumir el don de mando asumir el liderazgo conducir a la gente por los derroteros que nunca se han debido abandonar porque si es posible salir de esta tiranía pero si nosotros tomamos de nuevo el ritmo aquí no pueden haber más exclusiones aquí no se trata de hablar de unidad y luego es un grupito el que toma las decisiones sé que alguna gente dirá bueno no es momento de decir estas cosas no no si es momento si es momento porque las oportunidades las pintan calvas y hay que tener sentido de la oportunidad ya basta de hablar del pueblo de la boca para afuera necesitamos un liderazgo auténtico liderazgo auténtico es el que tiene coherencia con valores con ética con capacidad para asumir riesgo liberazgo auténtico es el que es capaz de poner por encima de sus proyectos personales el gran proyecto nacional sin la gente no confía en su dirigente no vamos a lograr de nuevo las grandes movilizaciones que son indispensables para sacar de cuajo esta narcotiranía presidente guaidó el problema es que a veces usted escucha pero no oye y no es lo mismo escuchar sin oír déjese ayudar permita que todos los factores puedan contribuir porque en la unidad en la verdadera unidad hasta el gato de la casa es necesario todos somos útiles todos absolutamente todos somos útiles si de verdad queremos salir de esta narcotiranía y